Se trata de René Álvaro Jauregui Uruña de 28 años, quien es un funcionario policial y está desaparecido desde el pasado viernes y no hay rastros de su paradero. Su familia busca desesperadamente. Cuatro días desde el día viernes he tenido el último contacto y el sábado tenía que llamarme, el sábado, el domingo. Yo estoy pidiendo que aparezca cualquier problema que haya tenido, vamos a arreglar hablando, su familia está buscando, su familia a mí me está diciendo dónde están, sus hermanas están preocupadas, de Cochama ya van a venir también, su mamá también está preocupada, su papá todos en sí nos están preocupando. Tengo a mi bebé de dos meses, igual se ha puesto a llorar, se va a enfermar, me están diciendo, por favor, René, ¿dónde está? Te encuentras, aparece, vamos a hablar, cualquier problema tú sabes que hay que solucionar, así desaparecido no vamos a encontrar. Según su pareja, Jauregui salió de su domicilio ubicado en la zona Villa Bolívar D de la Ciudad del Alto rumbo a su trabajo, pero desde entonces no regresó a su casa. Él es funcionario público y tal vez pierda su trabajo y no quiero que pierda también, estoy caminando en eso. Ya he ido a buscar hospitales, ya he ido a la morgue también y no hay nada, nadie me dice nada. La última vez la han visto en la Plaza de la Paz, la han visto, dicen, la última vez. Su madre, entre lágrimas, pidió ayuda para encontrarlo. Por favor, René, ¿dónde está? Señor policías, ayúdennos, ayúdennos a encontrar dónde está secuestrado, dónde estará otro sopa de jae. Eso debe ser, pues eso, eso tanto me ha molestado, eso debe ser, por favor, señor policías.